Pan el Rey y W de Mazatlán presenta a Vanessa Gama que nos canta Cielo Rojo Buscando a las estrellas Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Panel Rey y W de Mazatlán presentó a Vanessa Gama de Mazatlán, Sinaloa Y bueno, si quieres construir con materiales ligeros y certificados en Panel Rey y W de Mazatlán Los vas a encontrar, el teléfono 669-983-0755 Pan el Rey y W de Mazatlán, patrocinando al talento